Se llevó a cabo este encuentro nuevamente de la Asociación de Historiadores del Norte de la Pampa y en defensa del patrimonio cultural, donde esta vez la sede fue aquí, la localidad de Quetrequén, Norte. Bueno, realmente con ponencias muy interesantes, desde la apertura, donde estuvieron malvinizando los balseros, quienes fueron los balseros de Malvinas, con un testimonio interesante. Así fue la apertura, ¿no? Y también, bueno, las historias que trae cada uno, que recopila de su lugar. Hacemos hincapié en esto, donde esta vez contamos con la prestigiosa visita del profesor Moyo, donde hizo una ponencia magistral, realmente. Pero bueno, más de 40 personas, hubo 40 trabajos que se presentan en el libro Memorias 16, donde es la recopilación de los trabajos que envía cada uno de Realicó. Aquí en el caso de Realicó estaba Elisa Martino, Carlos Rodrigo, quien les habla. Bueno, porque Quetrequén estaba Griselda Francini, que vive aquí, Graciela Francini, y gente de allí, de Quetrequén, que fueron los que trabajaron tanto, ¿no? Tanto como anfitriones. ¿Qué decir? Además, testimonios reveladores han sido este año, donde personalidades o personajes que se los conocía desde un perfil han llegado a investigar y encontrar otro fondo, digamos, con documentación. Tal es así de un personaje tan mundano y conocido en el norte, como lo fue Bayroleto, donde, bueno, hubo una ponencia que realmente cuando leí el libro me quedé asombrada, porque hay mucho escrito sobre él, pero, bueno, que él lo verás. Y acá está la documentación, donde vemos que hay otra historia de Bayroleto, no la que todos conocemos, el Robin Hood, que no sé, bueno, hay otra historia. Decir eso, decir en cuanto a personalidades valiosas que ha tenido nuestro norte como trabajadores y hacedores de la cultura de aquel momento, y de la historia, que hoy son historia, ¿no? Después se descubrió quién fue el primer juez de paz de Parera, porque una de las fundaciones, uno de los pueblos fundacionados, que se fundó en 1897, donde se descubre quién fue el primer juez de paz, que era González, que venía desde General Hacha, donde estaba radicado, y, bueno, todo eso surge a partir de que un nieto falleció hace muy poco, de noventa y pico de años, que toda la vida vivió en Parera, pero el apellido era Mamut. Entonces, esa historia también es interesante, bueno, reencontrarse con eso. También se descubre que Parera fue un fortín, que hubo un fortín. Bueno, historias, son historias hermosas. Y de Relicó también presentamos este año un monumento japonés en Relicó. Yo llevé ese trabajo porque realmente lo tenemos, que hace muy poco hubo un casamiento. ¿Un casamiento? Un casamiento, sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué está acá, fuera de Japón, en Sudamérica, por qué está esto acá? En fin. Bueno, un encuentro hermoso, emotivo, hubo tres homenajes. Entonces, hemos perdido a Valentín Sastre de Parera, un historiador, un investigador y un escritor como Valentín, fue una pérdida grande. Neldo Giorgi de Lario Lagos, que también estaba con nosotros los historiadores, fundador del museo. Y muy reciente, la pérdida en Relicó de Gladizago, ¿no? De una prosa casi perfecta, donde, bueno, sabemos que, bueno, una de las fundadoras también del movimiento, como lo fue Neldo y Valentín. Continuar con esta asociación civil de los historiadores del norte de La Pampa e invitar... Y creo que más que nunca, bien puesto el nombre, recuperar la historia de nuestros pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta historia que me estás contando vos. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Que es el único libro que hay en la zona, en La Pampa, es este. También hay un trabajo donde educación se está gestionando y va bien esto, si no está, está tomando esto también, sin tener un nivel académico, volvemos a decirlo, porque el academicismo va por otro lado. Si bien esto está un poquito mechado, pero es decir, bueno, quién fue, quién es tal y por qué, bueno, está en la recopilación de estas ediciones de los libros Memorias que cuesta tanto publicar hoy, ¿no? Y, bueno, se ha logrado. También esto contamos con el auspicio de... Creo que lo del libro fue con el auspicio de la Municipalidad, de la Comisión de Fomento de que trequen. Así que, bueno, agradecidos por eso, donde nos fuimos muy bien recepcionados, muy bien atendidos. Siempre, a cada lugar que vamos... En el nuevo salón. Sí. Que hay que tener el party, ¿no? Sí, sí, qué lindo, muy lindo, muy lindo, muy bien preparado, muy acogedor, muy cálido. Bueno, también eso hace a todo esto que vivimos tan bonito, ¿no? Fue un día muy lindo. El año que viene, no sé dónde nos... O sea, estamos ahí, si es en General Pico, si es en Quemú, Quemú, y no nos animamos a pedir para Realicó. Vamos a ver si para el próximo sea sede Realicó, como corresponde. Tenemos que contar con los recursos y, bueno, ya es cuestión de... También hay municipal, porque nosotros recursos económicos no tenemos.